Soy Uriel, tu terapeuta espiritual y te saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des clic en la campanita, compartas, comentes y le des me gusta a todos los videos. Los domingos estarás recibiendo tu horóscopo semanal como el día de hoy. Los días miércoles en la sección El Poder de la Magia estaré compartiendo contigo rituales y hechizos poderosos que te ayudarán a obtener todo lo que tú necesitas en tu vida. Los días viernes compartiré contigo el mensaje angelical. Yo te invito a que seas parte de esta maravillosa familia de lanza de luz, que me ayudes con tu suscripción, con tus comentarios y con tu manita arriba en todos los videos para que yo pueda estar contigo toda la semana. La semana pasada pude compartir un video en este canal que se llama Atrae dinero a tu vida de manera inmediata y rápida. Aquí te estaré dejando el enlace. El video con que lo escuches una hora al día vas a ver como esa vibración que yo preparé para ti, programé para atraer el dinero y la prosperidad de manera inmediata estará haciendo grandes bendiciones en tu economía. Lo puedes poner mientras haces el quehacer, mientras vas al trabajo, en el camino del trabajo a la escuela, en el momento en el que estás esperando algo, estás haciendo alguna fila. Puedes poner ese video y vas a ver como una hora al día te cambiará tu vida económicamente. Te invito a que me sigas en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Twitter estoy como Uriel Terapeuta Espiritual. En Instagram todos los días estoy haciendo la dinámica de pregúntale al tarot, hago una publicación en las historias, tú haces tu pregunta y el tarot te responde completamente gratis. En Facebook los días miércoles estoy realizando en vivos en los cuales respondo todas las preguntas que tú tengas para los temas espirituales. ¿Cuáles son los síntomas para saber si estoy embrujado? ¿Por qué? ¿Qué debo de hacer para abrirme las puertas a la prosperidad? ¿Qué debo de hacer para conocer o tener al amor adecuado? ¿Cómo puedo recuperar mi salud? ¿Algún ritual? ¿Alguna sugerencia? Pues entonces ahí en los en vivos de los días miércoles en Facebook te estaré dando todas estas respuestas. Yo te agradezco por ser parte de la energía de lanza de luz, estamos creciendo mucho, cada vez se suman más y más corazones y energías a esta maravillosa casa espiritual y de poder. ¿Ok? Soy Uriel y vamos a ver qué te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad. Sagitario, vamos a ver qué es lo que te depara este maravilloso horóscopo semanal. Vamos a iniciar con tu mensaje astrológico de este maravilloso arcano de la semana. Te sale el creador, te está diciendo que esta semana será de mucha oración, de mucha meditación, que todo lo que tú quieras nada más hay que pedirlo con amor, comprensión, tolerancia y respeto. Hay que saber esperar y hay que saber agradecer en el momento en el que llegue a tu vida todo lo que tú estás pidiendo. Un nuevo amor, un nuevo trabajo, oportunidades para poder salir adelante en las cuestiones económicas que estás pasando a lo largo de esta semana. Vamos a ver ahora qué te depara este maravilloso horóscopo en la salud. Recuerda que si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en la caja de descripción está toda la información para que me puedas contactar y poder agendar una consulta personalizada. En la salud te dice el universo que esta será una semana en donde te invita a que realices cambios físicos, mentales y espirituales, a que ores, medites para que puedas recobrar nuevamente tu energía, tu fuerza, tu vitalidad y el amor. Hacia lo que estás haciendo o lo que el universo te está poniendo. Es muy importante que te alimentes muy bien, que descanses, que trates de tener ese equilibrio de diversión, paz y armonía para evitar cualquier tipo de situación de salud. No veo aquí a grandes rasgos ninguna enfermedad o ninguna situación, al contrario veo mucha recuperación física, mental y espiritual. Vamos a ver ahora que te depara este maravilloso horóscopo en el amor. Recuerda que te invito a que te suscribas a mi canal, a que me sigas en todas mis redes sociales, Instagram, Twitter, YouTube, Facebook. Estoy como Uriel Terapeuta Espiritual. En el amor te dice el universo que esta será una semana para los que apenas inician una nueva relación. Te dice el universo que no estás muy seguro, muy segura de iniciar una nueva relación. Así que si no estás seguro o segura, no te está gustando lo que estás viviendo en esta relación, date todavía una pausa. Dedícate a mejorar en todos tus aspectos de tu vida, a fortalecerte espiritualmente, física y emocionalmente. Para que puedas más adelante tomar una decisión de iniciar una nueva relación. Todavía vienes lastimado, dolido, dolida de las relaciones pasadas. Y si tú inicias una relación en este momento, lo único que va a llevar es a una soledad, a un vacío y a un fracaso emocional. Para los que se encuentran casados o casadas, esta será una gran semana de iniciar nuevamente alianzas. Tienes que aprender a vivir en esta relación de matrimonio o de compañía, en amor, comprensión, tolerancia y respeto. Y vas a ver cómo esto te ayudará a que fortalezca tu matrimonio y a que se vuelvan a unir como gran equipo que son. Para los que se encuentran solteros o solteras, el día miércoles estarás conociendo a una persona que te llamará mucho la atención. Si tú crees que ya estás listo o lista, bueno, pues podrás iniciar esta relación. No te dejes llevar por el canto de las sirenas. Aprende a conocer a las personas, aunque nunca las terminamos o las terminamos de conocer. Pero sí te das una idea de quiénes son, qué pueden ser, cuáles son sus gustos. Y bueno, tú de ahí ya partirás en tomar una decisión de iniciar una nueva relación. Vamos a ver ahora qué te depara este maravilloso horóscopo semanal en la prosperidad. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Si te suscribes a mi canal, ¿qué es lo que vas a obtener? ¿Qué todos los domingos estarás disfrutando de tu horóscopo semanal como en esta ocasión? Los días miércoles en la sección El Poder de la Magia estaré compartiendo contigo hechizos y rituales que te ayudarán a obtener todo lo que necesitas en tu vida. Y los días viernes estarás disfrutando del mensaje angelical. Así que es un canal muy completo en el cual te estaré compartiendo diferentes tips y visiones o rituales para que puedas obtener todo lo que en tu vida vas a necesitar o todo lo que tú quieras lo puedas obtener por medio de los rituales que estaremos haciendo. En la prosperidad te dice el universo que esta será una semana si tú estás prestando tu servicio en alguna empresa. Será una semana de reconocimiento, una semana en donde estarás recibiendo un bono, un sueldo extra, un pago de algún servicio que estuviste realizando o haciendo. También a lo largo de la semana estarás recibiendo un dinero inesperado. Yo te invito a que veas mi video de atrae el dinero rápido y de manera inesperada a tu vida con música vibracional que tengo para ti. Aquí te lo voy a estar compartiendo. Si tienes un negocio o alguna empresa esta será una gran semana de ingresos económicos muy fuertes. Estarán llegando a ti compradores, estarán llegando a ti alianzas, asociaciones, inversiones muy buenas que te dejarán frutos económicos maravillosos. Para los que todavía no tienen trabajo les dice el universo que esta semana entre jueves y viernes estarás recibiendo ofertas y oportunidades laborales. Yo te recomiendo que tomes la del día jueves y cuando vayas a tu entrevista vayas vestido o vestida de color azul claro. Eso te ayudará a concentrar más la energía y te puedan contratar y puedan darte la oportunidad que estás buscando. En general esta será una semana para todos los sagitarios que tengan una economía maravillosa, una economía muy abundante. Cuida lo que te va a llegar, administralo para que de ahí puedas empezar a desprender y a despegar en el ambiente de prosperidad económica. En tu suerte te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el día martes, tu número de la suerte es el 675 y el color que te ayudará a conectar con el universo es el color morado en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal que traigo para ti. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que compartas, comentes y le des me gusta a todos los videos. Sígueme en mis redes sociales y si deseas una consulta personalizada, contáctame en el número telefónico o bien en cualquiera de mis redes sociales. Soy Uriel y hasta la próxima. Gracias por ver el video.